La verdad que siempre estar acompañando a la gente del Club Deportivo Unión Progresista con el material deportivo que siempre es tan necesario. Bueno, esto tiene que ver con estar cerca siempre de las instituciones, con estar cerca de las disciplinas deportivas, porque creo que hoy tanto volei como fútbol son disciplinas que se desarrollan en el club y también acompañando las otras, taekwondo, patín artístico, todas las disciplinas que hacen al Club Deportivo Unión Progresista, que hoy es una institución que congrega más de 600 deportistas en San Carlos Sur y la verdad que siempre tiene mucha necesidad y siempre estamos gestionando y siempre estamos pensando en seguir aportando un granito de arena a este tipo de propuestas e instituciones como es Unión Progresista. Y bueno, hoy en esta entrega hacemos alrededor de 10 pelotas de fútbol, 10 de volei y son material deportivo también como redes, se suman para que los profes puedan desarrollar mejor las prácticas deportivas y siempre esto les sea un alivio a la hora de empezar el año que sabemos que a las subcomisiones, los que estamos cerca de las subcomisiones, conociendo la realidad, lo que siempre estamos preguntando y acompañando a las subcomisiones, sabemos que es un esfuerzo importantísimo arrancar el año y bueno, hoy lo hacemos de esta manera y acompañándolos a ellos. Bien. Sergio Llone, como presidente de la institución, imagino que siempre está el apoyo de la comuna y más cuando son materiales para que los chicos que vienen al club lo puedan obviamente utilizar. Sí, sí, como decía Santiago, yo también como presidente muy agradecido, pero en esta oportunidad estoy acompañado también, pero le voy a dejar la palabra a los dirigentes de los fútbol, tanto inferiores como mayor, ya que son los que Santiago hizo esta gestión como para repartir estas pelotas y bueno, yo también me voy a cargo de los Evole que están en otro sector, pero le doy la palabra a ellos para que digan lo que puedan decir por el tema de la entrega esta, ¿no? Bien. Tanto a Gustavo Zulier como a Mario Berardo. Bueno, Gustavo, Mario, obviamente agradeciendo siempre el trabajo mancomunado que se hace entre la institución, la subcomisión y también la comuna. No, no, por supuesto, una vez más tenemos que agradecer el apoyo, siempre estamos golpeando puertas, pidiendo alguna colaboración y bueno, este año la verdad que más que en otros años nos viene muy bien porque el crecimiento que ha tenido la institución en la parte de inferiores fue significativo. Hoy estamos rondando los 130 chicos en lo que es escuelita y liga y bueno, eso nos demanda una inversión de material que hoy por hoy es muy costosa. ¿Se ha incrementado el número de chicos? Sí, sí, te puedo decir que del año pasado a esta parte hay un crecimiento aproximadamente de un 30%. Casualmente ayer estábamos en una reunión de comisión y comentábamos que, bueno, ahora empiezan justamente este domingo los torneos de escuelita que son los chicos que no están bajo la denominación de liga y por primera vez en la historia Unión Progresista está llevando seis equipos completos de todas las categorías, inclusive dos de alguna, que para nosotros, bueno, sinceramente es satisfactorio, ¿no es cierto? Sí, lo sé. Bueno, Mario, también si quiere decir unas palabras, el agradecimiento pertinente. Sí, bueno, no, me sumo a las palabras de Gustavo también. Año a año seguimos recibiendo el apoyo de parte de la comuna y de parte de la comisión directiva del club para seguir desarrollando la actividad. Como dijo Gustavo también, es notorio el crecimiento de los chicos nuevos, de infantiles, de chiquitos y también el plantel superior. El número, con respecto al año pasado, creció sin tener que recurrir a traer refuerzos de ciudades vecinas o de pueblos vecinos o de otros clubes. Armamos un plantel muy competitivo y con variantes que le da posibilidades al cuerpo técnico de estar confiado de afrontar el torneo liguista de primera división que es súper competitivo, llegó a niveles que los entrenamientos son de alto nivel para lo que es una liga amateur. Y bueno, eso, también recibir el apoyo, como te decía, de la parte de la comuna y de la comisión directiva para poder trabajar de manera tranquila y poder desarrollar la actividad y también trabajar proyectando crecimiento en la parte de infraestructura, como los mantenimientos de los campos de juego, crecer en cuanto a iluminación, a todo lo que es la parte edilicia de este sector es importantísimo, ¿no es cierto?, para el crecimiento de todas las categorías. No, yo quería agregar también, ya que Mario decía de infraestructura, también agradecer a Santiago Valle por el aporte muy importante, dos reflectores que son para la cancha auxiliar que estamos del sector norte, que lo estamos por colocar, también ha hecho un aporte muy importante, también agradecer que gracias a esos dos reflectores vamos a poder trabajar hasta un poco más tarde con la escuelita, que es lo que decía Gustavo, que nos está llevando cualquier cantidad de chicos, entonces, bueno, realmente agradecer a la comuna y a Santiago por el aporte importante de dos reflectores para que esa cancha ya se pueda usar, que, bueno, la estamos teniendo como tercera cancha, ¿no? Así que de mi parte como presidente agradecer esa parte también.